Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro tercer tutorial de patines. Hoy vamos a hablar del paso del patinador. El paso del patinador tiene dos partes, el empuje y el deslizamiento. Vamos a recomendaros ejercicios para mejorar ambas y así poder pasar de la forma básica del paso del patinador a la forma avanzada y de esa manera poder ir mucho más rápido. Vamos a empezar. Forma básica. Utiliza los brazos para equilibrarte, flexiona tus rodillas como en la posición de base y mantén las puntas de los pies hacia afuera. Forma avanzada. Lanza los brazos hacia el pie adelantado, empuja lateralmente y aprovecha el deslizamiento. Estos ejercicios incluyen equilibrios a un pie, ejercicios a mínimos pasos y cuestas para mejorar la potencia y la efectividad de tu desplazamiento.